La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Y bueno, ustedes saben que la música por derechos de autor Trae muchos problemas Así que bueno, tendremos que montear ciertas partes Pero bueno, vamos a ver qué es lo que había en esta tienda de discos morales Y ahorita les muestro qué fue lo que compré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!